Bueno, pues aquí estamos, delante del fogón y en el lugar en el que más nos gusta, bueno, pues estar en casa. Y esta es vuestra casa. El mejor espacio de la casa es siempre la cocina. Bueno, baño también, que en el baño se hacen cosas gloriosas, pero la cocina yo creo que es un espacio mágico. Y aquí seguimos, como habéis visto estos días, con nuestros libros, con nuestra mesa de trabajo, ya estos colores otoñales en la calle, porque es verdad que ha arrancado el otoño y arranca con esos productos excepcionales, con esas setas, con esa caza que empiezas ya a ver en el aire y a escuchar esos tiros de los cazadores y a ponerte ya cachondo, porque las estás viendo ya dentro de la cazuela. Y sobre todo, seguimos con nuestros fogones, seguimos con nuestro horno, con nuestra nevera, con nuestras cazuelas maravillosas y sobre todo, con muchas ganas de agradar y sobre todo, con muchas ganas de ofreceros un gran recetario. La temporada pasada, recuerdo que arrancamos con una ensalada de lenguas y patata. Si entráis en el blog davidejorge.com, que sabéis que hay un buscador con todos los programas de todas las temporadas, veréis que el primer programa de la temporada pasada nos arrancamos con una ensalada distinta a esta, pero que compartía uno de los ingredientes que es el cordero, en este caso las lenguas de cordero, el silencio de los corderos, por eso esta ensalada la hemos bautizado con el nombre de Clarice Starling. Entonces, para hacer esta ensalada, lo que nos va a hacer falta, por un lado, es cocer estas lenguas de lechazos, de corderitos maravillosos, fijaros qué producto más excepcional. La verdad que son, bueno, pues un producto de joyería, esto es un auténtico bocato de cardinali, como diría aquel. Y para cocinar esta docena de lenguas de lechazo, cabrito, cordero, lo que queráis, incluso en defecto de no encontrar lenguas de cordero, podéis hacerlo con lenguas de cerdo, que también son unas lenguas muy, muy sabrosas, un poco más grandes, pero muy ricas. Para cocerlas, lo que vamos a hacer es blanquearlas en un segundo en esta cazuela, en la que ya tengo agua hirviendo, y en cuanto blanqueemos, que lo vamos a hacer en un segundo, lo que haremos será cocerlo, cocer estas lenguas con un poco de porro, con un tomate entero, una cebolla o cebolleta entera limpia, una zanahoria, que yo la he pelado, pero tranquilamente la podéis lavar, quitándole los extremos y suficiente, un atadillo de rabos de perejil, un poco de apio, unos gramos de pimienta negra, un poco de vino blanco y un poco de aceite de oliva. Esto es para cocer las lenguas, en este caso, de lechazo, de cordero o de cabrito, como queráis. Luego, esta ensalada, también, entre sus ingredientes, van a recibir estas patatas tan ricas. Patatas, que han visto que tienen un tamaño muy sabroso, como para luego partirlas en dos y soasarlas en una sartén, pero primero las vamos a cocer. Las vamos a cocer en esta cazuela, añadiendole un poco de laurel, un poco de apio, un poco de diente de ajo con su piel, unos gramos de pimienta negra y también añadiremos un poquito de vino blanco. Ahí coceremos las patatas. Y luego, yo creo que la trabazón fundamental para esta ensalada es una especie de salsa rabigota. Hemos utilizado a la salsa rabigota en alguna ocasión en este programa para hacer grandes cosas, como ese bocadillo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, un bocadillo con cabeza de jabalí que untamos generosamente con piparras y con salsa rabigota y es verdad que es una salsa que pertenece al recetario internacional. Yo creo que es una de las grandes salsas frías, una especie de derivada de la maonesa que se suele utilizar, entre otras cosas, para ese gran plato que es la cabeza de ternera hervida que se come en Francia, que está riquísima. Y para esta ensalada de esta salsa, lo que hace falta es utilizar dos yemas de huevo de gorchategui, un poco de mostaza, en este caso una mostaza de Dijon un poco picante, vinagre de sidra y luego tengo aquí una serie de aderezas para finalizar luego la rabigota, que no es más que una especie como de maonesa, que se hace solamente con yemas, que luego se enriquece con anchoa picada, un poco de perejil, un poco de aceituna negra, como veis ahí, un par de huevos cocidos muy picados, pasados a través de un colador o picados a cuchillo, en un robot de estos de 1, 2, 3, y un poco de pepinillo picado. Habéis visto que tengo ya el agua a plena ebullición, porque es muy importante que primero blanqueemos nuestras lenguas. Fijaros, ¿eh? Joder, esto se podría colgar tranquilamente del cuello de una cadena y podríamos decir que hemos estado en cartier comprando un colgante valiosísimo, porque esto es un caramelo. Y es importante que primero se blanqueen para eliminarles todas las impurezas. Hay gente que suele añadirle al blanqueo también unas gotas de vinagre, podéis añadir si queréis unas gotas de vinagre, pero yo considero que no es necesario. Entre otras cosas porque estas lenguas están súper frescas y normalmente el vinagre se suele utilizar cuando se blanquean pues quizás algunas vísceras que tienen un poco de olor o que si las tocas están un poco babosas, porque es verdad que uno de los síntomas de las vísceras, pues de las patitas de cordero, de las manos de cerdo, de las lenguas, que no están en un estado óptimo, es que muchas veces las tocas y suelen estar como pringosillas. Cuando tienen una especie como de baba afuera, eso significa que tienen unos días. No significa que no se puedan cocinar, la única manera en la que una víscera te dice no me cocines es que lógicamente si huele mal y todas estas historias, que no hay que jugar con esas historias, es mejor echarla a la basura. Pero una víscera, bueno, pues que al final como estas lenguas tengan un tacto prácticamente seco, eso es señal de que es una buena lengua, como son las que están aquí dentro del agua. Habéis visto que el agua vuelve a hervir y empieza a salir, bueno, pues impureza, una especie de espumilla, el agua se coge, bueno, coge un color como turbio y esto es blanquear. En esta otra cazuela lo que vamos a hacer es añadir las patatas, vamos a cubrirlas de agua. Vaya cazuela has me echado, ¿eh? Joder, ¿habéis visto qué cacerola más bonita? Joder, le da una elegancia a la cocina impresionante y luego sobre todo, cocinar en hierro colado, yo creo que es uno de los grandes gozos de este mundo, ¿no? Para eso primero hay que cocinar en hierro, cocinar con aluminio, cocinar con un montón de materiales y si un día tienes la suerte de poder cocinar con un hierro colado como estos, yo creo que es una fortuna. La verdad que yo estoy muy contento con mis cazuelas y estoy muy contento de transmitir esta felicidad pues a todos los que estéis en casa y sentados en los sofás. Puerro, cebolleta, zanahoria, apio, atadillo, un poquito de pimienta negra, como una bocenita de granos o así. Muchos estarán diciendo pero este para qué le echa todo eso a la patata cocida, si la patata cocida en agua y sal es más que suficiente. Bueno, pues es verdad. Pero si le añadimos un poquito de verdura y un poquito de alegría, yo creo que le vamos a dar no sé, sustancia a la patata. Luego la patata cuando la cueces y cuando la cocinas y la comes y la has cocido en agua y sal no tiene nada que ver que si la has cocinado bueno, pues con todos estos ingredientes que veis en la cazuela. Eso al final le da sabor y le da sustancia a la patata. Y es la diferencia entre la cocina normal y la gran cocina. Cocinar, cocer unas patatas bien escoltadas y bien guarnecidas o unas patatas y más en agua y sal. Habéis visto que esto ya está a plena ebullición y acumulando toda esta espumilla y toda esta cochinería alrededor y es el momento de escurrirlas en la fregadera. Importante que siempre os suelo decir fregaderas despejadas para no tener accidentes ni historias para que una vez que llegamos aquí no nos encontremos con que tenemos restos de vajilla y de historias y de repente podamos tener un accidente y quemarnos. Así que la fregadera bien despejada un colador preparado y echamos las lenguas en el interior del colador. Vamos a lavarlas con un poquito de agua para eliminar cualquier impureza que puedan tener. ¿Habéis visto cómo se quedan? Se quedan como retorcidas, se retuercen, les sale ese pellejo blanco que luego habrá que pelar y lo que hacemos es volver a añadirlas a la cazuela, cubrirlas con agua limpia y volverlas al fuego en un segundo. No os he dicho que estas patatas hay que cocerlas a fuego muy suave. Nunca borbotón potente, si ponemos borbotón fuerte al final lo que haremos será reventar las patatas y eso no nos interesa, nos interesa que las patatas estén bien cocidas y que la pulpa sea una pulpa que no se desintere una vez que las cortemos luego. Por eso, a fuego medio, borbotón suave, las vamos a tener aproximadamente como unos yo calculo que unos 20 minutos. Muy suave el fuego, eso es muy importante. Vamos a meter aquí el tomate, vamos a meter el apio, el laurel, los dientes de ajo, vamos a meter unos granos de pimienta negra que también le van a dar su aquel a la historia, vamos a añadir un chorrete de vino blanco, generoso, un chorrete de aceite de oliva, y vamos a añadir también un poco de sal. Generosos con la sal, ¿eh? Este caldo de cocción de las lenguas en este caso no lo vamos a utilizar, pero es un caldo que tranquilamente podemos colar y podemos reducir para hacer, por ejemplo, un jugo y para hacer luego una vinagreta. O es un caldo muy sabroso que sin ningún problema podemos también luego utilizar para mojar una lengua de ternera o para mojar una cazuela de albóndigas porque es un caldo resultante muy 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 sabroso. Bueno, ya tengo mis patatas en marcha como veis y ya tengo mis lenguas de lechazo o de cabrito o de cordero también en marcha en el fuego. Bueno, ahora vamos a ir con mi salsa rabigota. Gran salsa esta, ¿eh? Voy a coger mi aceite y es muy fácil de resolverla. Podéis hacer si queréis con la batiola de brazo o en una batidora de estas americana o como se le gana, pero yo en plan chuleta la voy a hacer a la manera tradicional con una varilla. Mi abuela yo recuerdo que solía montar la mayonesa en un bol con un tenedor que me parecía algo increíble. Bueno, yo voy a ayudarme de unas varillas batidoras. Las próximas de huevo una buena cucharada de mostaza de Dijon. Cuando digo buena digo buena y bien cargada. Vamos a añadir una pizca de sal. Vamos a meterle un buen golpe de pimienta molida que hemos estrenado ya en el programa de hoy. Primer golpe de molinillo. Me encanta la pimienta y sé que a muchos os he metido el veneno de utilizar la pimienta en la cocina y eso está bien porque la pimienta es ardiente y nos alirra la vida. Vamos a añadir también un chorrete de vinagre de sidra generoso y aquí ayudándonos de la panza y del trapo que he puesto debajo que es un gran truco para que no nos baile el bol lo que vamos a hacer es ir poco a poco añadiendo el aceite de oliva virgen. Hay gente que le gusta hacer la rabigota con aceite de girasol hacer lo que queráis. Yo sugiero que por ejemplo le hagáis mitad aceite de oliva mitad aceite de girasol pero en este caso la voy a hacer solamente con aceite de oliva. Gran papel el de Anthony Hopkins en la película El silencio de los corderos impresionante aparece solamente un cuarto de hora tiene un cuarto de hora de aparición en la película y por ese cuarto de hora le dieron nada más y nada menos que un Oscar y si os fijáis no hay absolutamente ningún plano en el que parpadee la verdad que en esa película Anthony Hopkins no parece humano pareció como un ser venido de otro mundo y la verdad que bueno pues se encarna ese papel de médico loco y no parpadea el muy capullo impresionante he leído alguna anécdota de rodaja de la película que cuenta que después de rodar la película estuvo durante mucho tiempo yendo a los restaurantes que a él le gustaban y que solía frecuentar y muchas veces los camareros le solían hacer la gracieta de sacarle hígado crudo a la mesa y Anthony Hopkins que es un tío de recursos lo que hizo bueno pues en algunas ocasiones fue directamente coger el hígado crudo y montar el show en el comedor dándole unas dentelladas al hígado crudo y todo el mundo estaba acojonado y lógicamente los camareros dejaron de sacarle el hígado crudo porque montaban unos festivales de aviñón así que resolvió resolvió la gracieta que le hacían los camareros en sus restantes favoritos de una manera muy ingeniosa y luego personaje perverso el búfalo guile luego le haremos un cóctel para ver si conseguimos que el hombre cambie un poco de carácter porque la verdad que le estáis viendo ahí en una imagen fijaros que pinta de horrorosa tiene este búfalo guile este que tiene una especie como de zona pública con una pinta horrible como con un cuerpecillo de libélula espantoso como con una especie como de capa una cosa horrorosa un auténtico trastornado a nosotros lo que nos trastorna sabéis que es la la cocina que hacemos en este programa que es la que nos gusta jamás y la que nos divierta ¿habéis visto? que esta especie de maonesa al final va ligando y no tiene que quedar muy gruesa tiene que quedar bueno pues un poco ligera sobre todo porque luego le vamos a añadir un montón de ingredientes y si le hacemos demasiado sólido demasiado compacta luego no queda muy cremosa y a mí me gusta que quede cremosa suficiente con este punto apartamos los aceites del medio habéis visto que tenemos ya nuestra maonesa perfectamente ligada y aquí lo que nos va a quedar es añadir directamente los ingredientes que le van a dar sazón a la historia que es la anchoa en salazón así que ojo con la sal que añadís al comienzo de la maonesa porque si le añadís demasiada sal podéis arruinar la salsa rabigota la anchoa tiene mucha sazón así que ojo con esa sal que añadís al principio la aceituna negra vamos a añadir también nuestro huevo bien picado nuestro pepinillo y luego en el último momento no lo vamos a hacer ahora para que no se oxide lo que haremos será añadirle perejil picado ahora lo que vamos a hacer es mezclar sin añadir el perejil para que el perejil no se nos oxide lo añadiremos justo en el último momento es imposible que una ensalada o una preparación no quede bien con una salsa de estas características fijaros bien ligada con ese punto cremoso que os he dicho antes y ahora lo que vamos a hacer es meterla en la nevera y refrescarla porque lo que vamos a hacer es esperar esos 20 minutos para que nuestra patata se cueza a fuego muy suave como os he dicho y las lenguas de cordero también a un fuego constante no muy pausado sino a un fuego medio vamos a tenerlas por lo menos una hora entre una hora una hora y cuarto y yo calculo que dentro de esa hora y cuarto tendremos nuestras lenguas listas tenemos nuestras patatas cocidas y ya podemos rematar esta ensalada que hemos hecho en homenaje de la actriz Jodie Foster que sale en la película El silencio de los correros ensalada Cladis Starling nada más y nada menos y como se pose la mosca saco la raqueta como Anthony Hopkins en la película y mato la mosca como hay Dios que me está jodiendo desde hace 10 minutos posate 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 ¿dónde estás cabrón? ahora ha huido me tiene miedo como la película El silencio de los corderos posate ahí está empieza habéis oído ¿no? la del otro cutao ¡Viva Rusia! ¡Rabin full! Bueno, siguiente paso resuelto habéis visto por un lado tengo las lenguas que están ya cocidas tengo una sin pelar que la voy a pelar ahora para que la veáis y al final es muy sencillo más o menos a la hora hora y cuarto de que la cazuela de lengua esté hirviendo lo que hacéis es coger una puntilla y cuando la puntilla se clava sin dificultad en la lengua y sale sin dificultad eso significa que la lengua está resuelta lo que hacéis es las escurrís como he hecho yo y veis aquí lo que hacéis es pelarlas que se pelan muy fácil con un poquito de paciencia lo que hay que hacer es levantarles esta especie de pellejo que tiene el blanco ¿Veis cómo sale? esta especie como de funda para la lengua bueno, pues esto lo que hay que hacer es pelarlas y exactamente lo mismo que hemos hecho con las lenguas hemos hecho con las patatas en el momento en el que la puntilla entra sin dificultad en la patata como veis fuego muy pausado lo que hacéis es escurrirlas y en este caso las vamos a suasar en mantequilla avellana que ya veis que la mantequilla avellana empieza a tostarse en una sartén al fuego a fuego muy suave la tengo puesto más o menos a un 7 sobre 12 y habéis visto que tiene que ser fuego pausado para que la mantequilla no se nos queme lo que hacemos es partir las patatas en dos y suasarlas en la sartén habéis visto que pulpa más cremosa habéis visto que la patata para nada se resquebraja en cuanto la partimos sino que el corte es limpio que pulpa maría tan deliciosa y lo que hacemos es añadirlas al fondo de una sartén con esta grasa para empezar a asarlas fijaros que festival aquí en el fondo habéis visto todo este dorado muy importante que la mantequilla espume por eso hay que ir añadiendola de muy a pocos y es importante que la pulpa de estas patatas al final vayan absorbiendo muy poco a poco esta grasa de la sartén las vamos a pimentar generosamente que también es interesante que la pimienta se vaya soasando y vaya perfumando nuestras medias patatas y sabéis que hay un gran truco para cocer patatas que luego se van a pelar que no es este caso que es que una vez que están cocidas yo suelo hacer una cosa una astucia que alguna vez os he enseñado que se escurren en el fregadero eliminando el agua caliente a un colador y en la misma cazuela en la que se han cocido lo que hacéis es coger las patatas las volvéis a meter dentro de esa cazuela seca esa cazuela vacía las dejáis en una esquina de la cocina tapadas y las abandonéis más o menos unos 15-20 minutos o media hora al rato volvéis destapáis las patatas estarán ya tibias y lo alucinante es que con la ayuda de una puntilla las podéis pelar muy fácilmente al final están encerradas dentro de la cazuela al vapor hace que luego se puedan pelar con mucha facilidad habéis visto quitamos este último pellejo esa especie de funda que tienen las lenguas y lo que vamos a hacer es trocearlas porque vamos a aliñarlas con una vinagreta muy sencilla que vamos a hacer como acostumbramos dentro de uno de nuestros tarros un poco de sal vamos a meter un buen chorrete de vinagre de sidra o vinagre de jerez o lo que queráis podéis utilizar si queréis también un buen vinagre de módena o el vinagre que tengáis en casa completamos con un poco de aceite de oliva y hacemos una vinagreta simple solamente por la sencilla razón de que al final la rabigota tiene ya la mostaza y tiene todo ese sabor que no necesita que añadamos también a la vinagreta le damos un golpe de pimienta cerramos nuestro tarro y un golpe tropical y tenemos ya nuestra vinagreta lista para en un segundo aliñar nuestras lenguas lo que hacemos es colocarlas sobre la tabla y directamente las vamos cortando como medallones estas lenguas tal como están pasadas por harina y fritas en bueno pues por un poquito de huevo pasadas por huevo y fritas en aceite de oliva generoso con unos ajos es un aperitivo fabuloso pero en este caso lo que vamos a hacer es cortarlas en medallones como veis e integrarlas luego en una ensalada con las patatas asadas con esta vinagreta con la rabigota y con ese bol de escarola que está bueno pues en plena temporada ahora que ha arrancado el otoño empiezan ya esas escarolas con el cogollo amarillo que están tan tan sabrosas con ese amargor típico de la escarola y va a quedar una ensalada fabulosa vaya color tienen las patatas estos son los gestos de la gran cocina fijaros esa mantequilla espumosa y luego este color dorado de estas patatas deliciosas impresionante ensalada de lengua de cordero Clarice Starling y aquí nos quedamos esperando unos dos o tres minutos a que esas patatas queden bien suasadas y en un segundo volvemos con ese bol lleno ya de lenguas rebanadas y terminamos la ensalada porque vamos a hacer un cóctel búfalo vil no os olvidéis espectáculo ya sé que me repito mucho pero es que esto es un espectáculo la mantequilla ya habéis visto que burbujea a fuego muy suave para que no se nos queme y sobre todo para que facilite que la parte porosa de la patata que es esta no la de la piel en cuanto está en contacto con el fondo de la sartén toda esa mantequilla al final vaya empapando las rodajas y luego cuando las metemos en la boca además de todo el gustazo de la mantequilla y ese tostadito es una especie como de bomba de lojería de sabor lo que vamos a hacer para eliminar el exceso de mantequilla es tener un colador con un bol debajo para quitar ese exceso de grasa y lo que hacemos es con la sartén prácticamente seca dejando la grasa en este bol volvemos a añadir las patatas metemos aquí la lengua para darle justo un golpe de calor esto ya con el fuego apagado impresionante la lengua cocida de corderito le vamos a cambiar la cara a Claris Starling a la policía de la película del silencio de los corderos esto ya apagado directamente lo que vamos a hacer es añadir un poco de vinagreta en el fondo de la sartén vamos a añadir el resto de vinagreta a nuestra escarola que en un segundo vamos a menear habéis visto ese fondo ese siseo en el fondo de la sartén lo que hace es rescatar las partes piegadas de la lengua de la patata y convertir en una especie de salsa muy muy sagrosa vamos a apimentar de nuevo esto vamos a colocar primero como hemos dicho antes nuestro perejil a nuestra salsa rabigota que añadimos al final para que no se oxide si la añadimos al principio tampoco pasa nada pero bueno estos sienten un poco escrupulosos se les suele añadir al final para que el vinagre no oxide la hierba gran salsa la rabigota vamos a colocar en el fondo de una gran ensaladera pues un gran rastro de salsa que vamos a extender no solamente por el fondo sino también por las paredes porque luego en la mesa lo que haremos será bueno pues el removerla con unos cucharones y hará esta salsa que se integre con el resto de los ingredientes de la ensalada fijaros vamos a colocar sobre este fondo de rabigota nuestra patata asada con nuestra lengua de cordero o lechazo cabrito lo que os dé la gana en bebida de vinagreta y soasada vamos a darle unas vueltillas a nuestra escarola que ya está aliñada con su sal y su pimienta y su historia pelucón afrocubano vamos a colocar el resto de tropezones alrededor porque aquí no podemos perder absolutamente nada de todo este mejunje delicioso también por encima vaya ensaladón estoy viendo ahora mismo la fotografía aclara ese Starling con una pinta como de súper súper pánico en el momento en el que entró en aquella celda en aquella bodega a verle a la normal de Anthony Hopkins y estoy seguro que si le mete un bocado a esta ensalada se le cambia la cara pero bueno de un segundo para otro vamos a hacer aquí un limpiamiento y vamos a terminar habéis visto todo el mejunje en el fondo de la rabigota toda la ensalada aliñada el contraste del calor de nuestras patatas y nuestra lengua de cabrito recién suasada espolvoreamos cebollino picado y si me apuráis con una cuchara lo que vamos a hacer es colocar bueno pues unos pequeños montículos de salsa rabigota una por encima otra por el costado ya os hemos dicho hace un segundo que le vamos a refrescar el gaznate un poco al búfalo con un cóctel que vamos a resolver en un periquete cóctel búfalo vil no hay nada mejor para refrescar esta ensalada que ese cóctel que os ofrezco en un abrir y cerrar de ojos joder qué rico se te va a la valla chaval y un segundo porque voy a hacer así un poco y no os penséis que os vais a agregar de la pimienta joder chaval qué puto néctar tío qué puto néctar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!